Deportes Para el Gobierno del Estado de Oaxaca es importante dignificar los espacios deportivos existentes. Por ello, la señora Ivette Morán de Murat recorrió el gimnasio Flores Magón en donde, acompañada de la directora de la SECUDE, analizaron diversos proyectos en beneficio del rendimiento de los atletas oaxaqueños. Durante su visita tuvo la oportunidad de felicitar al padre de la taekwondoín America Comfort y al entrenador Israel Salgado por el gran trabajo con la atleta oaxaqueña que obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Cadetes celebrado en Egipto. Los alebrijes disputarán la jornada 5 de la Copa MX en punto de las 19 horas ante el Conjunto de León. Ambos equipos forman parte del Grupo 6. Los felinos son líderes del sector con 9 unidades, mientras que el conjunto oaxaqueño tiene 3 puntos y necesita la victoria para buscar la clasificación a la siguiente etapa. La directiva de Alebrijes invita a toda su afición a que colabore en la donación de dos sillas de ruedas, si gritamos Eeebrijes, cuando el portero visitante realice un despeje. Recuerden, el partido es a las 19 horas en el Estadio Tecnológico. El Centro de Formación y Desarrollo del Voleibol Oaxaqueño cumplió 10 años y lo celebró en el marco de la ceremonia inaugural de su torneo en la cancha de la Agencia Municipal de Santa Rosa. Los equipos desfilaron ante el Presidium de la Rama Femenil y Varonil. Inauguró la justa el director administrativo de la UAPCO, Taurino Amílcar Velasco, y el director del Deporte Universitario de la Máxima Casa de Estudios, Gerardo Meléndez Matías. El director del Centro de Desarrollo del Voleibol, Guillermo Baroja Mejía, encabezó la entrega de reconocimientos a las personas que han apoyado al centro y a los periodistas de las fuentes deportivas que han dado cobertura a sus actividades. Después del primer servicio, arrancaron los partidos de Voleibol. La Selección Nacional de Cadetes Pomsay participa en el Abierto Panamericano que se realiza en Costa Rica. El atleta oaxaqueño, William de Jesús, ganó oro en las modalidades Freestyle, individual menos de 17 años, oro en la tercia varonil Cadetes, oro en equipo mixto y plata en Pomsay, mientras que el atleta Vianney Beristime ganó oro en las tercias femenil categoría Cadetes. Buenos resultados para Oaxaca bajo la instrucción del entrenador Víctor Arroyo. La Federación Mexicana de Surfing dio a conocer mediante sus redes sociales que el día de ayer falleció en Siguatanejo el joven Jaciel Guillermo Ortiz Luna, de 18 años. El atleta oaxaqueño estaba por competir en el Campeonato Nacional Infantil y Juvenil que iniciaría este jueves 31. Ante el mencionado suceso, el campeonato fue suspendido. El gobierno de Oaxaca ha girado instrucciones para trabajar en conjunto con el gobierno de Guerrero con el objetivo de esclarecer el lamentable suceso. Deportes 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 Gracias por ver el video.